Siento en mi alma la luz de tu encanto, la luz de tu encanto. Un eco de amor resuena en mi llanto, un eco de amor resuena en mi llanto, resuena en mi llanto. Solo por mirarte mi alma levanto, solo por mirarte mi alma levanto. Le pido a mi Dios que no me aleje de ti y me dé tu calor, porque solo por mirarte encuentro el amor.